Llegó las banderas Micra y Benjamín Llegó el Padre Clura Estamos acá en los sauces Para la misa El aniversario de tía Germana Dionisia Serpa Saludito Mica ¿A quién quieres mandar un saludito? ¿A quién quieres mandar un saludito? ¿A tu papi o a tu mami? Bien A todos los chicos Muy bien